La profecía, la profecía, la profecía El niño fue nacido, el niño fue nacido Pero no más que varía, pero no más que varía El boyado mi lado, el boyado mi lado Pero más que va a daría, pero más que va a daría No va a ser piruquice, no va a ser piruquice La bendita está María, la bendita está María No es joven pente, el baby No es joven pente, la palabra mi lado No es joven pente, y no es joven pente No es joven pente, que la vida no son No es joven pente, no es joven pente María, te amo, meledonia María, te amo, me ed EVERYONG El belloomente, si el belloomente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!